No está incluido, pero no te preocupes que hay unos floorplanes en donde el Deny está incluido. So, quiero que te enfoques en los acabados que Adam Holmes construye. Este, lo único que tiene de upgrade es ese shower. Ok, ahora, lo que viene estándar es este shower, que es grande. Y es una fibra de, es una pieza o la pieza de fiberglass y no sense. Eso no va a crear moldes o fondos, nada de eso. Tú sabes, cuando le ponen una silicona, este no es el caso. Pero colocamos el garden top y este shower porque hay mucha gente que quiere creer las dos cosas. ¿Qué viene estándar? Es un closet, aquí, de linens para linens en towels. Ok, es lo que viene aquí. Son los únicos que tiene esta casa, los stainless clean, los stainless steel appliances, este shower y el Deny. Del resto es completamente lo estándar. Las mismas puertas, el baseboard, la carpeta. Incluso. El sink, el de losa. Los mismos fixtures, lo que son las lámparas. Tenemos dos abanicos que te vamos a colocar, uno en el master y otro en el living room. Le decía también a Hannah que las ventanas que utilizamos son las low windows, que son de double glass, para mejor eficiencia de la electricidad. Cuando el sol pega por fuera, adentro va a ser una protección UV que absorbe los rayos del sol. Y cuando colocas la mano por dentro de tu casa, nunca vas a sentir el calor. Entonces eso va a ayudar a que tu energía, la electricidad, sea en el living room. No, 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 no. Así que te vamos a dar en el precio incluido que esta sale por estándar, como te dije, incluido en el lote. Si ustedes se van por uno de Habecar, va a ser $7,500 dólares más. Porque es Habecar. Pero un estándar lot de nosotros está incluido en el precio que tiene esta casa de $165,900. Y te vamos a incluir los reversos mosses en la cocina. ¿Pusiste masas? Sí, 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 ¿verdad? Ustedes como cogen el agua para cocinar, lo tienen que comprar. No, no, bueno, el fresh loss también trae... Trae, bueno, pero el que es reversos mosses. Sí, eso lo tenemos. Y eso, ¿tú también lo tienes? Lo teníamos, lo teníamos. Ahora es reversible, sí. Sí. Es que todas las casas que necesitan es eso. Pues es la limpieza. Porque si no, imagínate cómo se hace. Así es la limpieza mejor. Bueno, pero eso fue incluido en el precio. Y antes lo hacíamos en toda la casa. Poníamos reversos mosses. Y ahora no. Porque se hace costoso. Y ahora como le gusta mantener unos precios, ¿me entienden? No tan crazy. En lehigh. So, tuvieron que... Nada más lo estamos haciendo aquí. Le estamos colocando el disposo. Muchos, muchos builders no hacen esto. No lo colocan como estándar. Te vamos a dar los... Los Hurricane Store Panels. Van a venir localizados en el garaje. Y le decía a Ana también que tenemos la promoción por el mes de febrero. De construirte el Floritón Sa. ¿Sabes cuál es? No. La grama. Hierba. Oh, sí, sí. Cuando son de Cuba tengo que decir un nombre. Cuando son de Nicaragua o de Colombia, ya un momento en que no se puede decir. ¿Cómo le dices tú de Nicaragua también? No, en el cubano. ¿O tú lo dices en Cuba? Cubano-americano. Hierba. Hierba. ¿A ti te comes la R? ¿Y tú cómo le dices en Nicaragua? Zacate. Zacate. Los mexicanos le dicen zacate. No, los mexicanos le dicen zacate. Los mexicanos. Bien, bueno, ¿ustedes lo pasan como le dicen? No, también grama. Yo le digo grama. Pero si yo le digo grama a una gente de Puerto Rico. Bueno, no de Puerto Rico. No, el mexicano no entiende. Hay mucha gente que ya le ha hecho grama y dice que grama. ¿Só qué es? Ya sé que sacate. Y los cabines vienen así. Mira, a mí lo que me encanta de esta compañía y que va a ser la vida fácil es decirte que la casa te la construimos exactamente igual, exactamente igual, a excepción de que los stainless steel appliances, ese shower y el light son tres cosas que no están incluidas en esa presión. Del resto, los fixtures, la cocina, la alfombra, todo lo demás es exactamente igual. Y va a variar, lo único que va a variar es dependiendo el floor plan que tú quieras construir. Pero imagínate que tu cocina va a ser lo mismo, lo único que va a ser... ¿Cuánto es el standard shower? Ese es $2,000. Y si te lo construimos del que viene más largo, $3,000. Con baldosa, con tile. Esto se llama el bathtub in lube. Si lo quieres así como ya con la cerámica y todo, sabes que salen $3,000. Y es, por decir algo de aquí, allá, o sea, es súper grave. Pero así pequeño, en fiberglass, $2,000. Construirte ese l9 de ese tamaño, sale adicional $5,500 incluyendo el screen. Por ahí tenemos un floor plan que el l9 está incluido. Lo que no va a ser el house. Ahora, nosotros con todo eso, este, William, te vamos a... Tú te imagines con la casa de Sandra, con el lecés de Johanna, y después un poquito, un poquito de la casa. ¡Claro! Así como hiciste la casa esa. Porque mira, Adam Holmes, Lenard, Katie, Pooh, no se importa. Ellos hacen mucho dinero en la prensa. Este es el... Este es otro cuarto. Este es cuatro cuartos y dos baños. Espérate. No te preocupes que yo me iba a casa. Por eso estaba parando el dos. El closet. Esto tú no le ves al Double G en L9 Windows porque esta es una modelo que está aquí hace tres años. No creo. Tú por eso no las vas a ver aquí. Y hemos mejorado. La versión de esta casa que hacemos ahora en este año... ¡Oh, wait! Más bonita porque han hecho más detalles. Mira, este baño es completamente estándar. Si vamos a construir un baño, ¿te acuerdas lo que te decía que es una fiberglass, no seams? La única diferencia es que en el máster va a ser grande. Pero en el mismo material. Ahora, los demás cuartos ya tiene el pre-wire for the fan. Por ejemplo, mira. Siempre todo va a traer tu pre-wire. Entonces ya tú tienes la conexión, la misma tienes que comprar todo el líquido y ponerlo porque ya no te preocupes con eso. Y en cada pared siempre nos vamos a asegurar de que tienes un aula. Y ella dice que no se ve... ¡Oh, los croces estamos haciendo lo preciosos! ¡Dobles! ¡Dobles! ¡Este es hasta aquí! Te tienes que meter ahí adentro y si acaso puedes ver lo que tienes ahí. Ok. Y no, ahora se lo están abriendo... Lo estamos haciendo doble. Ahí tengo su otro que te la puedo mostrar. O te puedo mandar a una casa que ya tengo de esta que ya se vendió. Pero ya casi está en 1755 porque es parecido a la talla donde ustedes viven ahora. Sí, esta es la 1755. ¿Y tú, la que tú tienes en tu casa, ¿cuánto tienes? Más o menos... ¿Y ustedes cuánto me ven? ¿Cuánto el niño me dice que tenía? Tres. Ok, señorita, vamos a un cuarto para cada quien. Mira, el closet que te dije que estaba en el baño es algo parecido a este. Donde está el shower. Un poquito más grande. Pero viene exactamente así para que pongas tus... Toallas, sí. Y no enredes tu ropa con las sábanas y las toallas. Esa es la idea. Y, ah, muy bien, mira. Este cuarto, este tercer cuarto, ¿qué pasa cuando la gente decide comprar para nosotros? Y no quieren hacer ningún upgrade. Aunque cuando tu casa va a ser estándar, te damos opciones de escoger diferente color en los cabinetes. Ahora, le decías a Ana también por mil dólares Maple. Más resistente, la madera, esto es un upgrade, Raise Panels y es Maple. Y tú vienes aquí y escoges... Tú sabes, personalizas tu casa, le pones los countertops que quieras, ¿no? Se ponen de acuerdo con los colores. Tenemos todas esas opciones en carpeta. No sé si a ustedes les gusta el tile, pero más adelante es comprar el par. Y también puedes... ¿Esto es standard? ¿O esto es opción? Lo pusimos en este cuarto para que veas que también hacemos wood. Ahora, hay dos tipos de wood. Este no es wood wood, este es laminated. pero también tenemos este, el verdadero. O sea, uno es laminated y el otro es real. Porque nosotros hacemos opciones. Pero es como yo te digo, si tú vas a la Toyota y quieres el carro plain, plain, pero ya si le quieres navigator, si le quieres hidden chairs, si le quieres leather, ya es un lujo. Claro. Pero nosotros te presentamos la casa plain para que la vivas. Ya si tú quieres, mira, los lujos, try seating, te podemos poner, etcétera, etcétera. So, el color de afuera, por ejemplo, es que él me está poniendo en Facebook, en YouTube, el señor Sergio. Mira, tenemos varias diferentes tonalidades en los colores de afuera que ya Aaron Holmes preseleccionó. Entonces, cuando ya las personas están decididas, vienen y escogemos las selecciones dentro de los estándares y no le cobramos adicional, a menos que tú quieras hacerlo un upgrade. ¿Ok? So, eso es básicamente, tenemos toda esta solución de vinyls, los que look, mira, hay unos que aparecen de madera. Estos upgrade, estos nada más es 400 si le quieres poner el look de madera. Pero si tú mantienes entre estos, que son como, el look como de, ¿no? Sí, sí, como de... No, va a incluir en el precio. Ok. So, pero la calidad es lo importante porque yo le decía, tenemos 21 diferentes floor blends. Desde el más chiquito que es el 1300 148 hasta 3000 pies cuadrados. Y Anahom no tiene 21 modelos para mandar a todo el mundo a verlo, sino que las medidas que vamos vendiendo y las casas y la construcción van avanzando, nosotros te podemos mandar, ah, mira, yo quiero la 1860. Por ejemplo, esta es la modelo donde estamos ahora mismo. ¿Ok? Si ven la Blue Line, el de Nike está por arriba, pues quiere decir que es opcional. Es un upgrade tú pás por ahí. Me dijiste que hay un modelo igual que está incluido de la Nike. Ahora te voy a mostrar. Por ejemplo, tengo la 1820, no la tengo aquí pero te la voy a mostrar. Por ejemplo, un ejemplo, si ves el Blue Line, todo esto que va aquí y dice cover patio under the blue line, that means you don't pay for it. Es included. So, ¿ah? Porque está dentro de la casa. Es enclosed, la Nike. Forma parte del floor plan. Pero está adherido. So la gente paga por esto. muchas, por ejemplo, mira, ahora, aquí va una sino que no tengo todas porque no me caben. Tengo una aquí que es la 1820. Esa también es bien linda. Esa la tengo en punta gorda una modelo así como esta está con furnish y todo así te la puedes ir a ver. Y el Nike está incluido en ese precio y casi es el mismo valor de esta. So, para alguien que no quiere gastar los 5500 extra y construir el Nike. Tienes un Fort Bendenza. ¡Claro! Ahora te lo doy. Y tengo la casa donde puedes ir en punta gorda que es como 30 minutos de aquí. Si coges la i-5, la i-75, 30 minutos te sale y ahí está cerca. Está bien linda esa casa. Lo que pasa es que esa casa es narrow. Y hay mucha gente que le gusta guay. ¿Tú cómo te gusta? Estás armada. Dile, yo que no me fijo en eso. Yo entro en la casa y es como yo me sienta ahí. Porque a veces, cuando uno lo dice a la gente que a mí es verdad y te pones a pensar verdad. Yo no es que pensaba en eso. Pero cuando tú entras en la casa y la caminas y te imaginas viviendo en ella, es ahí donde tú tomas la decisión. Así es en serio. Así compramos esa... Por fuera, no me gustó y por dentro... Porque tuviste que entrar. Sí, y ya yo vi lo que le pudimos hacer. Lo visualizas. Oye, aquí pongo mi sofá, aquí pongo mi cocina. Lo que me gusta de esa que te voy a decir en la 1820 es que en la cocina tiene un breakfast nook. Entonces, tienes tu formal dining y nosotros los hispanos nos encanta tener una mesa elegante. Y se olvida para el cumpleaños, la navidad, el restayuno. Y el breakfast nook, donde tú comes el desayuno rápido cuando antes de irte... ¿Sí me entendiste? Sí, sí, sí. Y la otra es bien elegante. Esa casa me gusta por eso y también me gusta porque tiene el lena incluido que lo tienes que pagar. Yo te la muestro y si tú la quieres ir a ver con mucho gusto y de toda la dirección y vas y la ves. Y con Adam House me decía, Ana, que ustedes cuando venden tienen que poner un buen down payment. Sí, nosotros prácticamente... Un ejemplo. Debemos 40 por la casa. Eso me decía ella. Mírate en la cocina de vosotros. Y marble floors. Ven a ver. Ellos pueden... ¿Cuánto pueden pedir por esa casa? ¿Cuánto quiere usted por la casa? Y yo estoy 160 para negociarla, para yo quedarlo... ¿Qué, qué, qué 150? No hay problema. Esa cocina me mató. No, no, es... ¿Mira la cocina? La que es... Es front-taking. Todo el coño que entra. ¿Cómo es más, porfa? Hasta el mueble de atrás es de madera. Esa casa tiene una ventaja. Oye, no, tú compras una de nosotros. Las cosas... Más asustadoras. Más asustadoras.